El Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene el compromiso de que el proceso electoral de este 2024 se lleve a cabo de manera pacífica. Esta es nuestra responsabilidad. Por ello, presentamos un plan para que todos los candidatos y candidatas que lo soliciten cuenten con protección y seguridad y tengan la certeza de que podrán efectuar sus campañas con el acompañamiento del Gobierno y de que habrá personal que los proteja. El Gabinete de Seguridad acordó con el Instituto Nacional Electoral y en apego a lo que señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecimos con este organismo un protocolo en materia de seguridad, que a continuación detallo la siguiente. Como autoridad en materia electoral, el INE recibirá en primera instancia las solicitudes de protección por parte de candidatos y candidatas que requieran protección. El INE comunicará esta solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a fin de que podamos establecer la adecuada coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional, según sea el caso. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comunicará al INE la disposición del servicio para que el Instituto informe a los partidos políticos y candidatos. En el caso de que se otorgue la protección, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, brindarán y supervisarán el servicio de acuerdo al nivel de riesgo que se identifique que es alto, medio o bajo, según sea el caso. El Gobierno Federal está a cargo de la protección de candidatos y candidatas a la Presidencia de la República, a las nueve gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión.